Está bien, Enrique, pero el otro sector no da ningún margen. ¡Uy, Herrera! ¡El Maragol! ¡Gol! ¡Gol! El de Inter Nacional de Porto Alegre en un error garrafal. En nueve minutos del primer tiempo del partido, uno a cero. Gana el Inter de Porto Alegre, Nilmar. Error infantil en la salida de Nahu. Inter uno, Nilmar lo hizo silenciando al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Nilmar. Bueno, me parece que estos goles que prácticamente no hay que comentarlos. Están las imágenes ahí para que... Para que lo vean y analicen. Yo creo que el primer error es en el mal control. Fíjate que, ahora me vengo a dar cuenta en la repetición. Mira el control de Johnny Herrera. Fíjate, le queda largo. ¡Ay! Cuando quiere reaccionar ya era tarde. De hecho se da cuenta. Cuando gira se da cuenta que la plata le queda larga. Quiere acelerar. Nilmar. Muy astuto, muy vivo. Se la gana un error garrafal de John Herrera que le cuesta... ¿Cuánto? ¿Nueve minutos? El uno a cero. O cero a uno si usted le prefiere. Alessandro, sube Sacha. Tampo para ir sepultando las aspiraciones azules. Ahora anotó Sacha. Dos a cero. Silencio. Sepulclar. Sepulclar. Eñuñoa. Así es. Una buena recuperación. Y mira, lo solo que está Alessandro. Recibe muy solo. Y esta jugada es perfecta. Acelera muy bien Sacha. Le marca la jugada. Le indica dónde tiene que ir la habilitación. Y la definición de primera ante la salida de Johnny Herrera. Claro, con algo de fortuna le pasa entre medio de las piernas. Pero un ejemplo de contraataque. ¿Cómo tiene que ser? En dos toques llegar al campo rival. Y con una pelota muy precisa para la habilitación de Sacha. Que pone este dos a cero. Impensado. Quería decir, a los doce minutos que este partido va a estar cero a dos. Con una universidad de Chile. Digo que venía subiendo su nivel en el campeonato nacional. Y que además ayer se le abría una ventana. Con el triunfo de Strongest sobre Emelec. ¿Quién lo diría? Sacha. Balón para Nilmar. A correr. Nilmar para el Inter. Se va a meter en el área. Gomba Pereira. Nilmar. Gol. Gol. Del Inter. Nilmar que pelea con el Diablo. Que boxea contra el viento. Que no da pelota por perdida. Es el tres a cero del Inter. Que lo empieza a liquidar temprano. Nilmar. Y el tres a cero para el Inter. Un tipo indescifrable. ¿Por dónde te va a atacar? ¿Por dónde te va a encarar? Rapidísimo. Astuto. Muy, muy peligroso. Mira. Por fuera. Después por dentro. Y acá cuando tiene la posición casi ganada Guzmán Pereira. Métese zurdazo. Pincha la pelota apenas con la zurda. Aquí se va a apreciar mejor. Mira. Tiene ganada la posición. Y alcanza a meter la punta de sus zapatos para vencer una vez más a Johnny Herrera. Error. Exceso de confianza de Guzmán Pereira que pensó que le tenía ganada ya. Que ya le había ganado la posición. Y no le alcanza a cruzar el pie. Para un hombre, insisto, indescifrable lo que va a ser. Sacando costa. Jefferson. Espera Sacha. A correr Sacha. Por dentro está Valdivia. Uy, que solo Valdivia. Valdivia. Gol. 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 El Duinter de Porto Alegre anotó Valdivia para el 4 a 0. Valdivia lo hizo. La contra le sienta muy bien a Inter. Espera y después explota. Acá, miren. Tres. Y miren el Amaya. Amaga como que va a parar. Inmediatamente carga el cuerpo hacia afuera. Y después le hace la magia hacia adentro a Pepe Rojas. Que no lo alcanza a leer. Acá se ve. Quizás se va a ver con mayor claridad. Mira. Para afuera. No. Para adentro. Y cuando apura. Obliga al capitán de la Universidad de Chile a girar. Hacia el lado contrario. Y después Johnny Herrera me parece que también tiene una cuota de... De responsabilidad en ese gol que le pasa entre medio de las piernas. Y celebró como Jorge Valdivia. Con la mano en los ojos. Valdivia el número 29. Que anota su octavo gol con la camiseta del Inter. Su primero. En la Copa Bridgestone Libertadores. Gracias.